La leyenda viviente y fundador del Taekwondo en México, Daigo Mon, en su visita en tierras oaxaqueñas, destacó que la Liga Mexicana de Taekwondo, que lleva el nombre de TK5, se hizo con el fin de rescatar el formato de peleas individuales y por equipos, así como el legendario Pateo. Asimismo, dijo que pretende hacer que México sea considerado como capital mundial del Taekwondo. Señaló que el TK5 va por su tercera temporada y congrega representantes de diversos estados y aseveró que hasta el momento Oaxaca no se ha integrado por lineamientos de afiliación, pero no descarta que en los próximos años existan competidores oaxaqueños. Cabe señalar que el maestro, en 1969, fue invitado a venir a México, dando inicio a la historia de Mu Du Kwan, quien además es considerado como el fundador de la Federación Mexicana de Taekwondo y pertenece a la Federación Mundial de la Especialidad. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. MBM Deportes